Para quienes nos siguen en la cuenta de primera línea queremos informarles que en estos momentos los integrantes de Estehuapo se encuentran realizando un bloqueo frente a Ciudad Universitaria. Ello pues para lo que han llamado será la cobertura de la mesa de conciliación que mantendrán en la junta local. Bloqueado Avenida Universidad en estos momentos por integrantes de Estehuapo. Reporto para Primera Línea, Ernesto Rojas.